He pensado que tal vez sea lo mejor Me duele esta situación Quiero creer que no es una obsesión No es lo mismo Me he cejado en el aviso Creí que lo nuestro era distinto Me rendí, yo ya no insisto Este frío de mi cama se adueñó Pero mi corazón ya se cansó Lo siento, pero el tiempo ya terminó Dime qué pasó En dónde falló mi amor Dime si fui yo Quien no valoró Todo lo que tu amor me dio He intentado borrar todo lo que pasó Encontrar mi paz interior Entendí que con un dedo no se tapa el sol Estás siempre bailando en mi corazón Apareciendo en mi imaginación Y en mis recuerdos como el más bonito error Estás lejos No sé si escuchas mi canción Lamento todo lo que pasó Y no poder tomar una decisión Me cansé de hipocresía Del dolor de las mentiras Del mundo de fantasía Que mi mente construía En el fondo siempre supe Que nunca serías mía Y justo cuando te tenía Me ganó la cobardía Pensé que te había olvidado Y en mi mente tú seguías No es sencillo arrancarle las alas a la utopía Y después de tu partida Mi mente se repetía Nuestras almas están unidas Prueba en la próxima vida Dime qué pasó Entiendo que fue mi error Y sé que fui yo Quien no valoró Por eso te pido perdón